...niñitas, las más chiquitas de los talleres de danza que Jennifer Cabero las prepara gracias al municipio de Naranjal. Pero antes de que ustedes vean cómo bailan estas niñas, nosotros vamos a presentarla como si estuviéramos en un concurso de reina. Ellas se van a presentar, van a decir su nombre y su apellido. A ver el señor de las carpas, si me saca esta carpa de aquí, para que la gente que está atrás pueda verlo, por favor. La señora de las carpas. A ver, me va a decir tu nombre y tu apellido, ¿ya cómo te llamas? Elsa. Elsa, ¿qué apellido? Elsa Llanes. A ver, usted me va a decir más duro, mamita, ¿ya? Su nombre y su apellido. Jimena. Velázquez. Jimena Velázquez. Dígame el nombre y el apellido, ¿ya? De una sola. A ver, su nombre y apellido. El Nací, Velázquez. Ya, muy bien. ¿Usted? Nayeli Ortega. Nayeli Ortega. ¿Cómo se llama usted? Jale Cuellas. Ahí está, me dijo algo que no se entendí, pero es bailar, bailarín así es. A ver, su nombre, ¿ya qué se tuerce? Es Jale Cuellas. Un nombre muy bonito. Sí, 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 sí. Ya, eso no lo empiezo a usted. A ver, ¿cómo se llama usted? El Nio Ortega con Mariana. Ay, ahí está, me dijo todo. ¿Usted cómo se llama? Jale Cuellas Carranza. Ahí está, está. La fecha de nacimiento, dijo ella. Ahora sí, va a bailar una, maestra, ¿ya tiene una pista por allá? Jennifer, ¿ya tiene una pista? Ok. Con el aplauso de todos ustedes, las niñitas de talleres, de talleres de danza del municipio de Naranjal, con la canción. Y la ley, y la ley, vamos maestra, pónganle. ¡A la ley, y la ley, y la ley, y la ley! ¡Gracias! 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 Fue la Municipal del Cantón de Naranjala. A eso, maestra, muchas gracias. A su maestra Jennifer Cabero. Acá pretendemos semilla. Dentro de poco tiempo tendremos arte, mucho arte.